Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más, bienvenidos a Xeneco Show Señores, para las personas nuevas recuerden que voy a tener que hacer muchas, muchas pausas por motivos de copyright Vamos a reaccionar a Karol G con esta canción que se llama Mientras me curo del Cora Recuerden por favor dejar su like y suscribirse si gustan Vamos allá mi gente Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Wow Karol G, como te pones así Karol G Que bonita señores, se ve Karol G en traje de baño Que linda esta canción, les digo que esta canción yo la estoy escuchando por primera vez Según lo que tengo entendido esta canción ya, ella lanzó el audio primero y ahora el video Déjenme ahí en los comentarios si es así o no No puede ser Karol G Nada más tiene que quitarse un poquito ahí del cabello para uno verle el gran corazón que tiene Karol G Álvaro Yo lo que estoy sorprendido es de cómo se ve ella, se me está olvidando la canción, se me está olvidando todo Y estoy concentrado en el cuerpazo que tiene Karol G Lo que te perdiste Anuel por baboso Te perdiste a la bichota Saben que me gusta de Karol G señores, que ella siempre trae sonidos diferentes en sus canciones No se ha quedado solamente en el reggaetón, en ese dembow que tiene el reggaetón Que duro Estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Bárbara, que duro está eso Con cervecita y buena musiquita Muy chulo, le quedó ese punchline, esa pequeña rima ahí, bien chévere Me encanta Karol G, déjame ahí en los comentarios ¿Qué parte de esta canción es la que más te gusta? Si el video te gusta, si amas a Karol G o no te gusta Karol G Porque hay gente también que no le gusta Así que ya tu chave Álvaro Hay que resaltar algo de este video Y es esos paisajes, esa cultura Ahorita no lo tengo en la mente, se me olvidó de dónde está cultura O sea, sí lo sé, pero se me olvidó el nombre del país y todo eso Pero me encanta esa naturaleza, ese apegue a la tierra, ¿saben? Que solo queda el video como esa paz, esa tranquilidad Me gusta mucho No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro Qué bonito Le digo algo, señores Hay mucha gente que decía que Karol G no cantaba en vivo Entonces yo me puse a ver varios videos de ella en vivo cantando Y la chica canta espectacular en vivo No desafina Cero autotune Canta realmente bien, señores No Por eso yo quiero de tus besos Para que me cure en el corazón Hoy salgo para el mar a flore Qué bonito, de verdad No sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva Qué lindo, de verdad Qué lindo, de verdad Qué hermoso Ahí al lado de la bichota Bien duro Ok, wow Aquí me gustó mucho Porque me hizo acordar a estos muñequitos de The Lion King De Simba y esa cosa Me acordó muchísimo ese pedacito ahí Ok Ey, tipo película Wow Se pasó Karol G Aplausos Se pasó Creo Eso me encantó el final Estuvo bien bonito Ese acapella ahí Se quedó bien Le quedó bien chulo Señores, creo que la bichota es un artista genial Creo que Karol G Tiene carisma Tiene ángel Espíritu para la música Canta bien en vivo Se ve bien La chica de verdad Que es un gran talento colombiano Saludos para toda mi gente de Colombia Recuerden por favor Si les gustó esta reacción Dejen su like Para que YouTube recomiende mis videos Dejen un comentario también bien positivo Y recuerden seguir este canal Y si te gustan este tipo de reacciones Escríbemelo ahí abajo Así que Ya tu chave Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video